Para cantar el corrido voy a quitarme el sombrero Porque el mundo se ha ido, un gran hombre verdadero Como ya lo saben todos, lo bueno se va primero Al señor José Rangel, todo el mundo lo apreciaba Los que eran amigos de él, sabía que no se rajaba No respetaba a la gente por lo bien que se portaba Todos saben que está muerto Pero no saben por qué Lo que les digo es muy cierto, este amigo ya se fue Los Ángeles, California, fue donde murió el cheche Tu familia y tus hermanos, solitos los has dejado Tus amigos, los García, que viven en el otro lado Todos se encuentran muy tristes porque te has adelantado Un atajo 2007, donde José se paseaba El día que encontró la muerte, él no se lo imaginaba Uno sabe dónde nace, pero jamás dónde acaba A su río verde querido El cheche fue trasladado Una banda le tocaba El novillo despuntado El panteón de Santa Rita Descansa este hombre bragado El novillo despuntado El novillo despuntado